Queremos aprovechar los fondos europeos para financiar la obra que culminará el proyecto arqueológico del Teatro Romano de Cartagena con la excavación del edificio del Pórtico y también su musealización y para ello vamos a presentar una propuesta al programa de mejora de competitividad y de dinamización del patrimonio histórico con uso turístico. Estos fondos reservan hasta tres millones de euros por destino y eso nos va a permitir ofrecer a nuestros visitantes otro gran yacimiento arqueológico como la Domus Salvius, la Casa Romana que conservamos en el barrio universitario y sobre todo nos da la oportunidad de asegurar el proyecto arqueológico de mayor calado de los últimos años en Cartagena que es el de nuestro Teatro Romano. Hemos reemprendido las excavaciones en el teatro después de 15 años y con este proyecto culminaremos definitivamente la recuperación y la musealización del monumento que es el más visitado de la región y el principal símbolo de Cartagena como ciudad patrimonial aunque hay muchos otros. La financiación europea nos permitirá abordar de forma simultánea las tres fases en las que habíamos dividido la excavación del edificio del pórtico y podremos terminarlas en un plazo que los expertos calculan en algo más de año y medio. La convocatoria se dirige a proyectos que puedan ser completados en un plazo de tres años y por eso hemos decidido proponer también la Domus Salvius que es otro de los grandes proyectos arqueológicos de la ciudad y que ya tiene el proyecto terminado.